Hola, hoy me sirve Slime, voy a mostrar el súper simple, plástico, la que me casi tengo, Elmer, primero vamos a hacer las 340, gracias, la Elmer, Cascos Mar del Corte, y nos vamos a hacer las 340, gracias, la Elmer, es mi primer es que se te va a IQ, ya me gustó mucho, ¡es la Elmer, es mi primer es suerte y vamos a tener algo, vamos a mezclar se ponen en la pilar y ahora vamos a ver un slime transparente de esta marca que nos ha dado aca queda igual lo que pasa es que este video no lo puedo cortar y no puedo seguir voy a poner un poquito más hice poco igual no hice mucho yo creo que el activador es lo mismo voy a poner un poquito más porque está pegado yo no sé si es lo mismo comenten ustedes aquí abajo esta con la plásticola yo creo que los los quedan bien aún los que la plásticola hay más grande este video no se va a hacer muy largo pero youtube no me deja cortarlo ahora no sé qué pasó con la nueva actualización o porque me compré un mausalo y me vino así ya pero no 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 Son muy pegajos en los segmentos, así como hace. Ay, este video se va a hacer muy largo. Ahora ponen las cosas de la música, el vocal alto, porque me hace bajita. Uno se me pegó acá. ¡Gracias!